Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Vamos a abordar un tema sumamente importante. La ansiedad en los niños no es cuestión menor. Es algo que debemos ver con mucha atención y de la mano de una especialista. Por eso es que hoy recibo con enorme agrado a mi amiga la doctora Nancy Steinberg, psicóloga especialista en desarrollo infantil y de la adolescencia. Mi querida Nancy, gracias por venir a La Mujer Actual. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto verte. ¿Cómo podemos definir la ansiedad primero, antes que nada? Bueno, lo primero realmente sí es eso. La ansiedad es un sentimiento. Es un sentimiento de preocupación, es nerviosismo, es una inquietud, generalmente acerca de un evento inminente o de algo que no conocemos bien. Pero, por ejemplo, una de las cosas importantes es, para mucha gente, cuando hablamos de sentimientos, se vuelve algo como incomprensible, porque estamos acostumbrados a querer cambiar los sentimientos y las emociones si no se puede. Los sentimientos, las emociones son signos de alerta de que algo está ocurriendo y entonces no los podemos cambiar. Ocurren. Pero, fíjate, a diferencia, por ejemplo, de la emoción, el miedo es una emoción, es completamente incontrolable. Pero cuando tú le pones la etiqueta, empiezas a entender lo que estás sintiendo, entonces la emoción se convierte en sentimiento. Y al momento de convertirse en sentimiento, entonces puedes empezar a manejarlo mejor. En el caso de un niño, de una niña, desde pequeños, que tienen seis meses y que ya están mostrando algún signo de esa ansiedad, precisamente que tú estás describiendo, Nancy. Así es, entonces la ansiedad, y que también podemos llamarla angustia, ¿no? O sea, hay quien hace diferencia entre una y otra, pero para efectos realmente del programa no tiene mayor importancia. Podemos hablar de ansiedad, podemos hablar de angustia, este sentimiento que de repente es así como que te empiezas a sentir como que algo te está molestando, como que algo no va bien, y puede empezar a aparecer efectivamente desde los niños muy pequeños. Y ya que mencionas los seis meses, nosotros conocemos una ansiedad muy común entre los seis y los ocho meses, que es la angustia de separación. Esta angustia se presenta en los niños muy pequeños, alrededor, como te decía, de los seis u ocho meses, y puede durar hasta más o menos los dos años, y tiene que ver cuando el niño empieza a sentir angustia porque lo separan de su mamá. Pero mira qué interesante, porque esto nos habla de un buen desarrollo del niño. La angustia, la ansiedad, a veces es normal, forma parte del desarrollo normal del niño. Cuando el niño es muy pequeño, cualquier persona puede cubrir sus necesidades, cambiarle el pañal, darle de comer, taparlo cuando tiene frío. Pero hay un momento en donde el niño empieza a reconocer a su mamá como su mamá. Y entonces cuando lo separan de la mamá, entra en angustia. Entonces para el que lo está viendo, es así como desconcertante. Pero este es un buen marcador de que el niño está teniendo un desarrollo normal. No hay que hacer nada en particular. Bueno, es acompañar al niño, primero es entender que esto es parte del desarrollo normal. Y entonces no es un buen momento, por ejemplo, para que los padres hagan, la mamá sobre todo, haga viajes largos, porque entonces el niño empieza a entrar en angustia. Y sobre todo lo que tienes que hacer es empezar a crear rutinas para que al niño el mundo se le vuelva predecible y esto le baja la ansiedad. Sí, porque se aleja un poco, pero sabe que la mamá va a regresar. Pero ya un niño preescolar, cuando empieza con miedos, cuando empieza con fobias, a animales, a insectos, a la oscuridad, por ejemplo. Eso es. Entonces sabemos, por ejemplo, que en los niños muy pequeños, es por ejemplo, otra vez entre los seis, ocho meses, es la angustia de separación. Mientras que, por ejemplo, cuando tienes a un niño más grandecito, lo que empieza a ser más frecuente son las fobias, empiezan a ser los miedos específicos, alguna cosa. Y entonces lo que tienes que hacer es tratar de entender de dónde viene el miedo específico. ¿Cuáles son los miedos? Bueno, los más comunes, por ejemplo, es a los animales. Muy frecuentemente es a los insectos, las arañas, las tormentas, los truenos, los ruidos muy fuertes, el miedo a las alturas, el miedo al agua. Los niños que empiezan a tener mucho miedo, por ejemplo, si los tratan de obligar a nadar, el miedo a la sangre y a la oscuridad. Y entonces, por lo general, estos miedos desaparecen gradualmente y por sí solos. Pero si no, es importante entender de dónde viene el miedo. O es un miedo copiado, porque, por ejemplo, a los perros, la mamá le tiene miedo al perro y entonces el niño empieza a imitarla. Exacto. O bien, por ejemplo, porque el niño tuvo una mala experiencia. Exacto. Entonces, yo recuerdo ahorita una paciente mía que tiene perros, pero empezó a tener miedo a los perros grandes. Y entonces resulta que empezando a escarbar un poco en la historia, ella tuvo una experiencia en donde un perro grande la persiguió. Otra cosa que sucede mucho es que hay angustias, digamos, que ocurren en muchos niños, pero ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, es muy común en los niños más grandecitos o en los adolescentes la ansiedad en época de exámenes. O sea, tienes miedo de hacer un mal papel, tienes miedo de que los otros se burlen, tienes miedo de reprobar, tienes miedo de que te castiguen, etcétera, etcétera. Entonces, empieza esta ansiedad frente a los exámenes. ¿Y qué se puede hacer en esos casos? Bueno, entonces, por ejemplo, otra vez, depende de muchas cosas. Una depende del niño específico y depende de su relación con los papás y con los maestros. Porque, por ejemplo, si tienes a un niño que es un excelente estudiante y empieza a tener angustia, pues lo que haces es darle prueba de realidad. O sea, decirle, a ver, mi vida, en general, ¿cómo te va en los exámenes? Y tratar de acompañarlo y a veces darle estrategias que a él le pueden servir específicamente para poder bajar su ansiedad. Por ejemplo, no estudiar el mero día, el día anterior irse más bien a dar una vuelta, irse preparando con anticipación, no dejar las cosas para el último momento. Y mira, muy importante es que no estés en el salón cuando todos los demás están en angustia y se están mordiendo las uñas y entonces se empiezan a repasar y entonces hacen preguntas y tú dices, ay, ¿y si eso no me lo sé? Entonces, trata de evitar estar en lugares en donde están todos en el momento terrible de ansiedad. Eso es buenísimo. Qué bueno, porque es cierto, como que se va haciendo un contagio, un contagiadero de la ansiedad de los otros y si de por sí ya este niño padece, debería alejarse de esa situación. Pero a ver, ¿hay niños pequeños que son muy llorones? ¿Esa es ansiedad? En algunos casos sí. Tendríamos que ver el niño específico. Por ejemplo, hay niños que son muy llorones porque han aprendido que cuando lloran se les resuelven las situaciones. O sea, si tú tienes a un niño que cuando empieza a llorar viene corriendo alguien y le resuelve, se aprende el caminito. Pero hay niños, por ejemplo, que si tienen todo resuelto, si ya comió, si no tiene frío, etcétera, etcétera, y está lloroso, a veces puede ser ansiedad. Y especialmente si estamos entre los 7 y los, por ejemplo, 15 meses, puede ser angustia de separación. Ya. A un niño, por ejemplo, que se orina en la cama, ¿la enuresis es un signo de ansiedad? Con mucha frecuencia la enuresis es un signo de ansiedad. No siempre, pero puede ser un marcador. Por ejemplo, este es un momento, por ejemplo, para decir cuáles son los signos que nos indican que un niño tiene ansiedad. Eso. Entonces, por ejemplo, en los niños muy pequeños es porque se vuelven irritables o se vuelven muy llorones o tienen dificultad ya sea para conciliar el sueño o para mantenerse dormidos o esta que tú decías, niños que ya no se mojaban en la noche y empiezan a mojar la cama o niños que tienen malos sueños. Pero cuando tienes niños más pesadillas o terrores nocturnos, pero cuando tienes niños más grandecitos, entonces, por ejemplo, lo que tienen es dificultad para concentrarse. Son niños que empiezan a tener dificultad para enfrentar retos cotidianos que ya resolvían antes o puede ser que se vuelvan iracundos. De repente pueden tener arranques de ira o empiezan a tener como muchos pensamientos negativos, como que todo el mundo les parece negro. Exactamente. Todo está muy mal. Nancy, estamos llegando al final de la sección. Todo esto, este cúmulo de información que me parece fundamental, cuando vemos estos síntomas, ¿se requiere la atención profesional? No siempre. Se requiere atención profesional cuando esto empieza realmente a invadir de forma importante en la vida del niño, cuando interfiere de forma importante con su cotidianidad. Porque de otra forma, lo que tú sí quisieras hacer es platicar con el niño, ayudarlo a ir reduciendo su ansiedad, ayudarlo a encontrar estrategias que le permiten ir enfrentando los retos, pero sobre todo, por ejemplo, también técnicas de relajación o meditación, etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero decir que la doctora Nancy Steinberg, que es la creadora del movimiento Prohibido Castigar, la autora del libro del mismo nombre, es una mujer con una gran experiencia y la pueden seguir en sus redes sociales, como pueden escucharla, tiene de verdad esa información que necesitamos para poder guiar a nuestros hijos desde pequeños, adolescentes y demás. ¿Cómo te localizamos en redes sociales, Nancy? Como mi doctora Nancy en todas mis redes sociales, también en mi página web, mi doctora Nancy, y en YouTube, en mi canal de YouTube, tanto como mi doctora Nancy, como Celsis, que es un programa que manejamos también, que es crear conciencia y salud. Muchísimas gracias, Nancy Steinberg, por estar con nosotros en el programa de hoy. Hasta el próximo, te abrazo con mucho cariño. Claro que sí, con muchísimo gusto, gusto en saludarte a ti y a la gente que nos acompaña. Gracias, vámonos a un corte, regresando, uy, mucho más para ustedes en La Mujer Actual, habrá música. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx